Las cosas son como son, por más que te llogan rosas Y ande libre por el aire pensando ser mariposas Las cosas son como son, imitándonos en pies Querer ser la misma pieza de un mimo rompe las rosas Somos dos iguales, perdón mi oscurecimiento No hablo de clases sociales, de colores, ni de rezos, ni de excesos Las cosas son como son, sirve el dicho en las parejas Uno va madurando despacio, otro despacio se aleja Las cosas son como son, no hay que forzar tanta guerra Las cosas son como son, al mano desde la pieza Las cosas son como son